Toca la pelota, logra tal vez rozar al jugador americanista, pero toca el balón y eso ya es positivo para el jugador de León. La toma es espectacular con la Universe, sensacional, se ve claramente la barrida limpia de Ángel Mena. Que aquí viene tocando el balón, Iván Moreno se mueve, Mena mete el centro, Barreiro solo, Barreiro no remató, pero si lo hizo, Viñas, gol de León! Gol de León! Con AT&T estrena iPhone 13, dátelo con 5 mil pesos de regalo, parecía que lo tenía Barreiro en primera instancia, pero en el rebote, ahí le quedó a Federico Viñas, que no celebra, o si lo hace, lo hace muy tranquilo, es un gol por la salud que beneficia, con 5 quimioterapias a niños de escasos recursos, para continuar con su tratamiento, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, lo meteó el León, lo hizo Viñas Ruso! Sí, con otra vez problemas en los recorridos defensivos de América en los centros diagonales, en los centros que vienen desde la banda, la pelota la regresa muy bien Barreiro, aunque parecía que tenía todo para cabecear, no sé si quiso regresarla, para mí buscó la portería, pero termina recentrando y se la encuentra Viñas y la manda a guardar, lo festeja muy discretamente, ofrece una disculpa, pero lo regala también América en ese primer balón, finalmente Barreiro no sé qué quiso hacer, tú interpretaste qué quiso hacer, yo pensé que había querido rematar. Sí, para mí también intenta rematar a la portería, le sale la pelota hacia el centro del área, que le rebota al mismo tiempo.